El MX Master 3. Si estás buscando un mouse de productividad, seguramente has escuchado de él. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente es tan bueno como todos dicen? El MX Master 3 es un mouse de productividad pensado y diseñado muy cuidadosamente. Fue lanzado el 11 de octubre del 2020. El mouse tiene un diseño diestro, tiene una tasa de sondeo de 1000 Hz, tiene 4000 de DPI y el receptor USB está a una frecuencia de 2.4 GHz. El mouse es ligeramente pesado, con 141 gramos, pero el diseño lo disimula mucho. Pero lo que me pareció más importante de sus especificaciones técnicas es el sensor. El sensor se llama Darkfield y lo que nos permite hacer que otros mouse no nos permiten es utilizarlo en cualquier superficie. Esto es realmente bueno. Yo suelo usar el mouse en cristal y funciona realmente como si lo estuvieras usando en un mousepad. Lo comparé con el mouse Gamer G502, que tuvo dificultades y lo ponía en cualquier otra superficie que no fuera el trackpad. Pero considero que es un poco más preciso o bastante más preciso el G502. También por la cuestión de la batería, ya que uno es de gaming, que se centra más en la precisión y no le importa tanto el ahorro de batería. Al G502 le dura muchas veces menos la batería que al MX Master 3. Pero si tuviera que mencionar algo negativo que noté de este mouse sería el lugar del switch de encendido. A diferencia del G502, está posicionado en un lugar que se dificulta su operación a una mano. Hubiera preferido que posicionaran este botón al lado del botón de Bluetooth. Pero no es algo que sea demasiado molesto. Sobre todo considerando que si se te olvida apagarlo, no se le acabará la batería en varios días. Entra como en un tipo de modo de ahorro de energía. Y aunque no entrara en ahorro de energía, la batería del mouse es excelente. Mucho más eficiente que sus hermanos Mouse Gamer, que había que cargarlos mucho más seguido. Aparte, si tienes cero de batería, con que lo conectes un minuto obtienes tres horas de uso. ¿Cómo funcionan las conexiones Bluetooth? Se mantiene presionado para empezar a emparejar y se presiona el botón para cambiar de dispositivo. Es muy sencillo y funciona muy bien. Podrás estar usando tu iPad y luego recuerdas que tienes que hacer algo rápido en la computadora. Y en menos de un segundo cambiar de dispositivo, sin esperar a que lo emparejes de nuevo. ¿Y qué tal es la personalización por software? Bueno, la personalización por software está bastante bien. A diferencia de la personalización con mauses más centrados en el gaming, ese mouse de productividad se centra en gestos y acciones, en vez de, por ejemplo, cambiarle cierto botón a un número del teclado o a un botón del teclado. Que esto lo puedes hacer fácilmente con un mouse gaming. Con este mouse puedes cambiar cada uno de los 10 botones, contando las ruedas, para hacer lo que quieras. Tienes dos botones a los lados, justo arriba del pulgar, uno justo abajo del pulgar, uno en el centro, entre los dos dedos y una rueda que va a horizontal. Aparte de estos botones, tienes los botones tradicionales que todo mouse tiene. ¿Y qué tal se siente el mouse en la mano? Realmente no cambiaron mucho con su versión anterior. No lo recomendaría para gaming como tal, por ser tan pesado. Pero se nota que este mouse fue diseñado para ser utilizado por muchas horas. Se ajusta muy bien a la mano. Tiene una ligera inclinación para que la muñeca y el codo no se tengan que forzar estando completamente horizontal, como en la mayoría de mouse gamers. Algo que me pasó es que después de utilizar este mouse por varios días probándolo, cuando quise regresar a jugar un juego con mi mouse Razer Viper, realmente lo sentí muy incómodo. ¿Será que ya me acostumbré a la forma como que más ergonómica y menos como que ligera y rápida? La textura del mouse es mucho mejor que la de su modelo anterior. Un cambio positivo que noté fue el agregar un patrón de líneas horizontales para tener un mejor agarre del mouse. La rueda es más ligera, pero funciona muy bien. Es de las razones principales por las que este mouse es tan popular. Tiene una función llamada Infinite Scrolling, que ya varios mouse de Logitech tienen, como el G502. Para jugar no es tan útil, aunque puede tener sus usos, pero al hacer cualquier otra cosa que no sea jugar, es extremadamente útil. Si quieres llegar rápidamente al final de una página o si quieres avanzar más rápidamente, es muy útil. Traté de usar el Razer Viper como mi mouse principal, tanto de productividad como en gaming, pero no me fue posible. Simplemente por esa función que tanto extrañaba del G502 y del MX Master. Hasta llegué incluso en ocasiones a tener mi G502 que tiene mal los botones al lado, solo para usar la Scroll Wheel, porque no me gustaba nada la del Razer Viper para la productividad. Algo que tengo que mencionar que me pasaba al principio era que si tienen audífonos que sean Bluetooth, puede ser que interfieran con el Bluetooth del mouse. Supongo que es por la posición de la computadora en mi caso, ya que está muy a la izquierda y tal vez las ondas de Bluetooth se mezclen. Aunque con lo que busqué en internet no debería haber ninguna interferencia. Cuando uso mi laptop cerca de mí y no lejos, como cuando me dio la interferencia, no tengo problemas de conexión. Este problema lo solucioné conectando el adaptador USB a un extensor que queda más cerca del mouse. De hecho, y esto lo recomendaría, si sus computadoras, tanto de escritorio como laptops, están lejos de donde están usando el mouse, la latencia va a incrementar un poquito. Tal vez ni lo noten, pero si les molesta, les recomiendo que o lo acerquen o se compren un pequeño extensor como el que yo tengo aquí. Este me vino con mi G502 Lightspeed, pero yo supongo que lo pueden encontrar en internet no muy caro. Bueno, ¿y cuáles son mis conclusiones? Mi conclusión es que es un muy buen producto. Tiene muy buenos switches, tiene un buen sensor, tiene un excelente diseño, muy buena estética y un buen software. Realmente no le puedo ver cosas negativas que haga contrapeso a todos los aspectos positivos. Generalmente trato de nivelarlo un poquito. Y si de plano el producto no me gusta, pues digo que no me gusta. Pero en este caso, pues realmente no hay nada que diga, no, pues no me gustó. Es un excelente producto, sobre todo si te gusta mucho hacer cosas de productividad. Si te gusta editar documentos de Excel, de Word, si eres programador, si eres editor, cualquier cosa que hagas con tu computadora. Pues supongo que todas las personas en el mundo hacen cosas de productividad con su computadora, ya sea eres estudiante o tienes que escribir reportes. Este mouse es para ti. La única cosa que podría decir, bueno, tal vez no es para ti, es por el precio. Está un poco elevado para los mouse normales del mercado, pero en la categoría de mouse premium, pues está como a la mitad. Yo considero un mouse premium, por ejemplo, como el G502 Lightspeed en su momento, que salió a $150 dólares o $3,000 pesos mexicanos. O como por ejemplo el Razer Viper Ultimate, que igual salió a los $150 dólares. O el nuevo Logitech G Pro Wireless Superlight, que igual está en los $3,000 pesos. Todos estos son mouse gamers y pues realmente no tienen tanto que ver con este mouse de productividad. Pero yo pensando en un mouse de $3,000 pesos o $150 dólares, este mouse que cueste aproximadamente $100 dólares y que lo puedes conseguir a veces en descuento, pues no se me hace tan caro. Pero obviamente puede ser una limitante para personas que pues no dispongan de los recursos en ese momento. De hecho ya comparé la versión anterior, el Logitech MX Master 2S, contra el Logitech G502 Lightspeed. Si te interesa ese video, lo voy a dejar arriba a la derecha y en la descripción, ya que llegué a unas buenas conclusiones y hasta hice comparaciones de precisión. Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Alguna vez has considerado comprarte un mouse de este estilo? ¿Te gusta cómo se ve este mouse? Es un poco diferente a los mouse gamers. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó el video le puedes dar like, si te gustó el contenido te puedes suscribir. Recuerda que los links al producto están en la descripción de este video y ayudas a que yo pueda seguir haciendo estos videos si compras tu producto a través de esos links. Y nada, espero que te haya gustado y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!